Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, muy buenas Hola, hola Muy buenas, estamos en vivo y en directo desde muchos canales alrededor del mundo así vamos volando Poetas despiertos en acción y no nos dejan cantar porque el sistema nos interrumpe pero podemos hacer otras cosas, ¿verdad? Hoy quisiera arrepentirme Hoy, pero no me... esto me espera No me he traído El libro de arrepentimientos Hoy quisiera arrepentirme Entonces, hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más Me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Grupo cero Explica, divide, simplifica Y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien La imagen congelada El ser y el mundo Pueden encontrarse Sin necesidad del sujeto El sujeto Aunque ocurra En su propio cuerpo Nunca se entera De esos encuentros Hay algo en él Que no ve nada Su yo quiero ser Eso Le impide Toda otra visión Abrirnos al corazón negro De la vida Al pozo negro De la ignorancia Ahí cada cual Tendrá su merecido Cuando todos esperaban Mi desaparición Desaparezco Soy el perfecto encanto De la poesía A todo confort A cielo abierto Toco esta nota desesperada Amo Y soy amado La poesía Es un ruido Como de cien mil cañones Emparentados Con lo más potente De lo humano El resto Todo el resto Fusiles podridos Por el tiempo Ser siempre los mismos Perturba cualquier legislación Hurones desesperados Quieren comer nuestra comida Que no tenemos Sino por haberse la robado A un hurón Escribir Hasta que las palabras Se combinen en poesía Es lo más difícil Del oficio de escritor No poder escribir Para escribir Si me lo propongo Todos los días Conseguiré arrancar Alguna melodía Eso es Una verdadera máquina Hemos conseguido Lo que consigue El proletariado De algunos países Civilizados Una casa para el cuerpo Para la familia Ahora Tenemos que ir Por la casa Para el alma Cuando me enamoro Más de una palabra Que de otra Me pierdo en su articulación Como con las mujeres Cuanto más me preocupo de una Pierdo gracia en la articulación Abran las puertas Soy el que no pudo El que no quiso El que no sabe El que no tiene Haré una historia Con todo eso Que no soy Seré La existencia De lo no existente Nunca Ningún siglo Dio tanto Para tratar De que sus escritores En su mayoría Tristes Escribieran Alguna página Llena de pasión Todo el mundo Quiere que no falte La comida Por ahora El alma Es cosa De las religiones De los pueblos Y de los psicoanalistas Estamos lejos Muy lejos De nosotros mismos Tiempo y dinero Para sobrevivir Al amor A la felicidad Dinero Mucho dinero Para superar Los nervios Más sutiles Los nervios Del confort De la modernidad Del futuro Revolucionar No es cambiar Media hora De lugar Sino cambiar Todo De tiempo Y de lugar Nada Puede ser Lo que era El penalti Fracasado De Hugo Sánchez O el gol Anulado A Mitchell Ocuparon Más páginas En los diarios Que la muerte De uno De los más Grandes Escritores En lengua Castellana Jorge Luis Borges El deporte El deporte También es cultura Amenaza ¿Qué quiere? Que la gente Se pase todo el tiempo Haciendo el amor Las situaciones Que se van generando No son posibles De ser llevadas Todas al mismo fin Pero sí De que cada una Alcance Su propio fin Todo fue un juego Para mí Pero la poesía No Y ahí En esa negativa Crucial Es donde se realiza Lo más hermoso De mi vida Sin ir más lejos Mis versos Les habló El amigo invisible Bien ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Aforismos y decires De Miguel Oscar Menaza Y lo pueden conseguir En www.editorialgrupocero.com Si todavía no lo tienes Porque es un libro Que hay que tener cerca Muy útil Norma ¿No hay ningún telón? No Tolón, tolón Tolón, tolón Un poquito de psicoanálisis Niña Ahora ¿Cómo no? El trabajo del psicoanalista Con el paciente Es escuchar No tiene que mezclar Sus deseos Con los del paciente Casi no debe tener Ideología Es por esto Que tiene que tener Un supervisor Que puede ser Una persona mayor Un compañero de promoción O un grupo De psicoanalistas Mi trabajo Consiste en atender No a lo que se dice Sino a lo que se dice mal No a lo que se dice Sino a lo que repite No a la historia Que cuenta Sino al tono De la historia Que cuenta Es decir Que estoy trabajando En una disciplina Que parte de los efectos Más nimios Más tontos El acto fallido El sueño El relato del síntoma El paciente viene Y dice buenos días Y son las 10 de la mañana Eso no lo escucho Pero si me dijera Buenas tardes O buenas noches Entonces lo escucho Entonces lo escucho No escucho No escucho el drama Apasional Que vivió El fin de semana Escucho Cómo me lo cuenta Escucho Cómo se equivoca Cuando dice Que se estaba peleando Con su mujer Y la llama De otra manera Entonces le pregunto No lo que le pasó Con la mujer Sino Qué le pasó Con fulana De tal Ese nombre Que acaba De pronunciar No le pregunto Cómo vive O siente No me interesa Él Me lo va a contar A mí me interesa Recordarle Que estoy sintiendo Como hace 15 días En una situación Me equivoqué Él me lo va a contar A mí me interesa Recordarle Que hoy Está sintiendo Como hace 15 días En una situación Semejante No me enojo Cuando él viene Y no me paga O dice Que soy un degenerado Sino que trato De mostrarle Las situaciones De la vida Semejantes A esa situación Que está Atravesando conmigo En última instancia Todo aquello Que él vino Descartando Es lo que le ha Enfermado Y que aparentemente Son cosas Poco importantes Voy a continuar Un poquito Hay una enfermedad Psicosomática Que es El asma Bronquial No es una historia La que produce Esta enfermedad Sino que es Una energía El sistema Nervioso Autónomo Es el sistema Nervioso Que vieron Cuando a un boxeador Le dan una trompada Que casi lo matan Pero no lo matan Pero está en coma Y los diarios Dicen Vida neurovegetativa La vida Neurovegetativa Es la vida De todo el cuerpo Dominada Por el sistema Nervioso Autónomo Sin cerebro Es decir Que se produce Sin asistencia Del cerebro Es decir Sin cerebro Tendría igual Asma Es muy interesante Ver Y se ve En la primera Entrevista Como el paciente Que padece Asma Cuando nos relata Lo que le pasa Nos relata Un montón De sucesos De su vida Con la mayor dignidad Nos relata La muerte del padre Una infancia De torturas Malas relaciones Sexuales Con todo el mundo Pero todo esto En la misma tonalidad Como si me estuviese Leyendo una noticia Sin interés Menos Cuando habla De su asma Cuando habla De su asma Se le inyectan Los ojos de pasión Como si viera Una mujer hermosa Y yo diría Hasta que le tiene Un cierto cariño Bueno Hasta ahí Después viene La úlcera De estómago Muy bien Pero por hoy Está bien ahí ¿Eh? Muy bien Freud y Lacan Hablados 6 Freud y Lacan Hablados 6 Muy bien Por aquí saluda Débora A Carlos Latorre A Jorge Félix Los amigos Que nos están Viendo desde Clínica Psicoanalítica Muy bien También disponible En la editorial Grupo Cero Por supuesto Pues yo Les traigo Sigo trayendo Este libro De un profesional El profesional Diálogos Un experto En conversar Miguel Oscar Menaza Diálogo 105 Estoy triste ¿Por qué? Todo el mundo dice Que soy un genio Pero el dinero No me alcanza Para casi nada Bueno Pero usted tiene una familia Muy numerosa Sí Cuatro o cinco artes Tres ciencias Treinta entretenimientos Una familia Y un amor Y quién es un amor La poesía Niña La poesía Ya entiendo Lo que le pasa Abandone la poesía Dedicándose a la canción Y así será Al menos Afortunado Gracias Diálogo 109 De cualquier manera Me pregunto Yo Que siempre fui Ganador ¿Por qué últimamente Pierdo? ¿Por qué? Además Últimamente No pago bien Lo que debo pagar Lo peor de todo Es que en algún momento Del juego Gano Y a veces mucho Pero nunca me puedo ir Sin perderlo todo O bien me voy Por un compromiso importante Ni cuando yo soy El único jugador Puedo contenerme Cuando juego La gente que está A mi alrededor No existe para mí Y no sé si la pulsión Que me lleva a jugar Y jugar hasta el final Tiene algo que ver Con algún deseo mío O simplemente Es la pulsión de muerte Que en contacto Con alguna de mis funciones Deprimidas Es la que me lleva a perder La que me obliga A perderme sin deseos Y muchas veces Sin dinero ¿Pero usted Nunca gana? Yo siempre ganaba Nunca perdía Pero desde hace un mes Pierdo siempre Siempre Aunque en algunos momentos Gano bastante Generalmente Me voy del casino Perdiendo ¿Y nunca en 40 años Se fue del casino Ganando? Sí Muchas Muchas veces Pero en casi todas Esas veces Que salía del casino Ganando dinero Siempre existía Alguna persona amada Que necesitaba Ese dinero ¿Qué? ¿Todo lo que ganaba Lo regalaba? Ya le dije Que muchas veces Ganaba mucho dinero Ayudaba a la gente Necesitada De mi entorno Pero también Siempre mentía un poco Y siempre decía Que había ganado Una cifra Mucho más pequeña De lo que en verdad Había ganado Y porque siempre Ocultaba la cifra De todo lo que había ganado Sencillo Yo era Y aún lo soy Un jugador Y un jugador Cuando gana Tiene que guardar Un dinero importante Para seguir jugando Y el que gana Y el que gana Y no guarda O no esconde Parte de ese dinero Difícilmente Vuelve a ganar Diálogo 110 ¿Y eso que está diciendo Es algo teórico? ¿Constatado? ¿O son opiniones propias No convalidadas? Puede ser que sean Opiniones no convalidadas Pero yo soy un científico Que estoy estudiando Desde hace 55 años Solo cuatro cuestiones El juego La mujer Y el amor El sexo en general Y casi todas las artes Así que se puede decir Después de 55 años Que tengo un saber Sobre esas cosas Que será un científico Pero no es una exageración Decir que sabe Por qué la gente Gana o pierde en el casino A mí me parece una exageración Mire A mí también me parece Una exageración Pero no lo es Con mirar el rostro Del que entra a jugar Ya se sabe Quién ganará Y quién perderá ¿Es adivino? O un especialista En leer los gestos No soy un especialista Soy el mejor especialista ¿Y puede hacer una demostración? ¿Traerme alguna prueba? Sí Cuando bajé del ascensor Una mujer muy hermosa Salió de su apartamento Llorando Y cuando le pregunté Qué le pasaba Se tiró literalmente En mis brazos Y casi gritando Dijo Quiero matarme Es lo único que quiero Lo único que deseo Mientras se abrazaba a mí Me miró nuevamente A los ojos Y ahí fue cuando supe Que esa mujer No padecía enfermedad alguna Que le empezara a matarse Se quería Deseaba matarse Por falta de amor ¿Quiere que siga? No, no Por hoy Por hoy es suficiente Continuamos la próxima Gracias Muchas gracias Gracias Yo también le agradezco Diálogo 116 ¿Qué opina Del nivel de la comunidad Del país? El nivel de la comunidad Es poco Yo preferiría El nivel de la libertad De la palabra Es decir ¿Usted está de acuerdo? Aunque se digan tonterías Las tonterías Deben ser leídas No como tonterías Sino como el narcisismo De las pequeñas diferencias Como explica Que a los grandes No se les ocurre Reprimir a nadie Solo los grandes Dejan crecer Si se cree grande Y no deja creer Es un enano Ustedes son Ustedes los psicoanalistas No están en contra De las tonterías Porque ustedes Viven de eso ¿No? Las tonterías Son el efecto O la manifestación De la censura Que cada uno Guiado por su madre Ejerce sobre sí mismo ¿Cómo explica Que los buenos poemas míos Pero también De grandes poetas Tienen menos comentarios Que cualquier boludez Sobre el dinero O el sexo? Yo he pensado Que en la comunidad Tenían mucha poesía Por eso la desprecian Y poco Casi nada De dinero o sexo Por eso lo ambicionan La buena poesía Se desprecia Porque es inalcanzable Siempre dice Alguna verdad En cambio Sus opiniones Sobre sexo Y dinero Que tampoco saben Lo que es Son siempre Personales Se pueden alcanzar Fácilmente Porque siempre Hablan de sus Inhibiciones sexuales Y de su dificultad Con el dinero El profesional Diálogos De Miguel Oscar Menaza Por supuesto Editorial Grupo Cero Una maravilla Bueno Yo sigo con Los secretos De un psicoanalista No sé dónde estaba Pero bueno 233 Y la verdad Querida No anida Ni se descubre Por ningún sitio A menos Que en el centro Del sitio Haya un sujeto Un sujeto Totalmente Atado A la próxima palabra 234 Es imposible Ganarle A la brutalidad Del tiempo Un buen poema Siempre Dura más tiempo Que una buena mirada Y creo que este Es mi nivel Ondulatorio Vivir Como si ya Hubiésemos Vivido Es algo malo Para todos Los instrumentos De conocimiento Marxismo Psicoanálisis Poesía No pueden De ninguna manera Transformarse En modos De vida Ya que resulta Absolutamente Imposible Vivir Como una mercancía Un falo O una metáfora 235 Ciertas confesiones Que me hacen Me producen Escalofríos Contra ti No puedo luchar Me dijo ella Él No ama A ninguna otra mujer Te ama a ti 236 Cada uno Tiene su historia Conmigo Eso es lo que se dice Debe ser Diluido Antes de concluir Un tratamiento Es decir Analizar Todo el proceso De identificaciones Con la figura Del analista O sus cosas Reales Y sobre todo Imaginarias Por ejemplo Esas mujeres Que andan Jorobadas Por la vida Porque piensan Que siendo árabe Me gustan más Los camellos Que las mujeres 237 Si las relaciones Sexuales No existen No existen Para nadie Ni para el paciente Ni para el analista Mire Comprender Quiero comprender Bien Que no existen Quiere decir Que son como Un acto fallido Un sueño Son otra cosa Que lo que son O aparentan 238 La verdad La única preocupación Que dan los franceses Es su tendencia Al escándalo A utilizar Emblemáticamente Lo que no sirve Precisamente Para eso Sino bajo la forma Del escándalo Estoy hablando Del amor Y de cierto Romanticismo Recalcitrante Ejemplo Ejemplo Clínico Por ejemplo La hija De Lacan Días antes De la muerte Del viejo En lugar De leerle Mis mejores Poemas Para que el viejo Muriera en la gloria Estuvo todo el día Como una loca Diciendo a los gritos Y ni siquiera Se detuvo Frente a la sorpresa De su marido Que es un psicoanalista Más conocido Como matemático Así de sobrio ¿Sabes papá Lo que no soporto? Gritaba como una loca ¿Sabes lo que no soporto? Que los del grupo cero Se acuestan Con dos mujeres A la vez Y entonces No entiendo Porque yo ¿Qué te pasa? Le dijo Henry Circunspecto ¿Tú también Te lo quieres follar Amenaza? No seas caprichosa ¿No ves que tu papá Se está muriendo? Por eso lloro Por eso grito Porque ahora tú Serás mi papá ¿Por qué dices Loca de mierda? ¿Pero qué dices Loca de mierda? Nada Digo lo que dice Todo el mundo Hasta los degenerados Del grupo cero Lo dicen Ahora el lugar De Lacan Lo ocupará Enriquito Y Enriquito Eres tú Y yo soy La hija de Lacan Así que Déjate de joder 239 Hoy es 24 de diciembre Doctor Hoy me toca familia Así que cuando termine La sesión con usted Trataré de ir Para mi casa Y festejar Con toda mi familia Actual Eso espero Las navidades Que no sé Qué mierda De rituales Pero como todo el mundo Lo festeja Yo festejo Y bien que me gasto Mis pesetas En el festejo Como si supiera Lo que se festeja Por ahí A todos los padres De familia Les pasa lo mismo Que a mí ¿Usted Qué opina? Claro Nunca me contesta Cuando yo lo espero Ya lo voy conociendo ¿Vio doctor? Bueno No me conteste Las fiestas Son las fiestas Y siempre Las organiza Una mujer Aunque las organice Un hombre Lo que profundamente Asemeja Un hombre A una mujer Es que Para los dos La madre Siempre es una mujer Y esta igualdad Nunca fue tratada Bien a fondo Por los filósofos ¿Le aburro doctor? Continuamos La próxima Bueno Termino la página 240 Buenos Aires Tiene que ser Hecha al estilo cero Arrebatadamente Con violencia Con palabras maravillosas Pero sin orden Ni sentido Con luz Con mucha luz Pero poco contraste Que nadie se pueda ver En ningún espejo Con esa ausencia De representaciones De lo posible Es como el grupo cero Fue armando su estilo Ahora Claro está Cómo representar Lo que nunca Tuvo representación Tal vez Restándole al cero Lo que le falta Para hacer un número Y sumándole Lo que le sobra Para hacerlo En tanto matriz De posibilidad Una muerte Y al mismo tiempo Otra muerte Ese cruzamiento No tiene representación Posible Fuera del lenguaje Y lenguaje No es hablar Por lo menos No es solamente hablar Un intenso melodrama Se viene planteando En el campo psicoanalítico Desde hace más de 80 años Sobre esta cuestión Lacan lo plantea Todo Lo rabiosamente Que puede Su estilo Diciendo Sin el deseo Del otro Con mayúscula Mi cuerpo No existe Sino como lugar De ficción Que dice Con su presencia Que ahí Debería haber habido Si hubiese sido posible Su representación Lo más propio Del sujeto La trama Invisible Que lo sostiene Porque habla Seguimos El próximo día Una pareja Un matrimonio De raza negra Decide Ir De forma Impresionante A una fiesta De disfraces Y el marido Le pide a su mujer Que se encargue De alquilarle Un disfraz La mujer Va a la tienda Y le alquila Un disfraz De Batman Pero mujer ¿Cómo se te ocurre Traerme ese disfraz? ¿Dónde has visto Tú un Batman negro? Anda ve Y lo cambias La mujer Enfadada Va Lo cambia Y le trae Un disfraz De Superman Pero Pero mujer De Superman ¿Dónde has visto Un Superman negro? Por favor Por favor Dile en la tienda Que lo cambien de inmediato Y trame algo La mujer estaba Hasta el gorro De su marido Y aprovechando Que se encontraba En la ducha Le deja encima De la cama Tres botones blancos Un cinturón blanco Y un palo De madera El marido Sale de la ducha En la cama Y dice Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Esto es todo? Muy sencillo Cariño Si te pegas En el pecho Los tres botones Puedes ir De ficha De dominó O bien Si prefieres Te colocas El cinturón Blanco En la barriga Y vas De galleta Oreo Pero bueno Si no te gustan Esas opciones Te puedes meter El palo De madera Por el culo Y vas De helado De chocolate Van ahora Unos de humor negro A ver A ver ¿Qué os parece? Un amigo Se encuentra Con otro Que aparece Con una pala Y muerto De cansancio ¿Qué te pasa? Pareces cansado Vengo de enterrar A mi suegra Pero tanto Te ha costado Es que No se dejaba Un padre En el hospital Esperando A que salga El doctor Con su hijo En brazos Cuando sale El doctor Dice Su hijo Ha nacido Con una discapacidad No tiene ojos Nariz Boca Cabeza Tronco Piernas Ni brazos Bueno Me da igual Es mi hijo Déjemelo ver Si usted quiere El doctor Destapa la manta Y se ve Una oreja gigante El padre dice ¡Hijo mío! Y el médico No No le hable Que es sordo Quiero morir Mientras duermo Como mi abuelo No gritando Como los pasajeros De su avión Y ahora Un poema Del libro Política y amor Que se va a presentar Este mes de febrero En la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo 0 Es un libro De Miguel Oscar Menasa Aquí lo ven Política y amor Lo que nunca te contaron El último viernes De febrero A las 18.30 Y se emitirá online Para que todos ustedes Puedan estar presentes En esta importante Presentación Un poema Que se titula Señores diputados Y que fue escrito El 7 de diciembre De 2012 Señores diputados Yo soy el informador Y vengo para contarles Cuál es nuestra situación Si soy un trabajador No puedo con mi salario Pagar los gastos que tengo Impuestos por el Estado En uno o dos meses En uno o dos meses más Me quitarán la vivienda Por la perversión bancaria Y la fatal ignorancia Que tienen los gobernantes Señores diputados Si no cambian sus ideas El pobre hombre Terminará enfermo En el hospital O delincuente En la cárcel O morirá en la vereda Pidiendo limosna A un pueblo Que no tiene Ni para comer Y todos los hospitales Están desmantelados Sin enfermeras Sin médicos O con pagas miserables Poco a poco Ya verán Los señores gobernantes Que no se puede jugar Con la salud De los pueblos Porque el pueblo Vive más Que el señor Que no gobierna Que Aunque se vuelva muy loco La justicia Vendrá A cortarle la cabeza Y ya sin cabeza Sin alma Sin valor El señor gobernante Pedirá perdón Señores diputados Yo soy el informador Y vengo a comunicarles Que no habrá Ningún perdón Porque el pueblo No perdona A ningún gobernante Que haya aumentado El dolor Y la muerte ha provocado Que el dolor aumentó No necesita demostración Seis millones de parados Son toda nuestra razón Y a los muertos provocados Tendremos que sumar Los suicidios Por desahucio Por hambre O por soledad Los que se caen Del andamio Pensando en la navidad O las jóvenes Que murieron Bailando En nuestra ciudad Por la avaricia Sin límites De algunos empresarios Y la alcaldesa Y los funcionarios Por no haber cuidado A sus ciudadanos El contrato era Para cinco mil entradas Pero los empresarios Vendieron veinte mil La seguridad Resultó bastante escasa Y el médico de guardia Amigo del presidente Era muy viejo Y sin habla Y así pasó lo que pasó Que no tendría Que haber pasado Y que provocaron Empresas y Estado Que sabiendo la verdad La negaron La negaron Aquí casi casi Podría terminar Este gravísimo delito No lo podrán ocultar No lo podrán ocultar Porque todo el pueblo Lo recordará Y no perdonará A los culpables De la atrocidad Buenísimo Lo que nunca se contaron También disponible En www.editorialgrupocero.com Se va a presentar El 23 de febrero ¿No? El 23 de febrero A las 18.30 Se va a hacer Desde la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo 0 Pero se va a transmitir online Para que puedan asistir Todas las personas del mundo Sin restricciones Y sin peligros Para nuestra salud Porque somos muy peligrosos Poder por aquí Pero antes quiero hablaros De una pareja Perdón Que cumple 50 aniversarios Están ahí celebrándolos Desayunando Y el marido le dice Fíjate cariño 50 años casados Sí Hace 50 años Estábamos en esta misma mesa Desayunando juntos Querido Lo sé Dijo el viejecillo Hace 50 años Seguramente Estábamos aquí Sentados Desnudos Como una pareja De jóvenes Gilgueros Bueno ¿Y qué hacemos? ¿Nos desnudamos? Bueno Venga La pareja se desnuda Y se sientan a la mesa ¿Sabes cariño? La viejecita le dice Casi sin aliento Mis pezones Están igual de calientes Que hace 50 años No me sorprende Si tiene uno en el café Y otro en el chocolate Tampoco 50 años No es tanto No es tanto No Exagerados Exagerados Me tiré sobre la mesa A punto del desmayo Busqué por los cajones De la mesita de luz De la izquierda Y encontré Un pequeño paquetito Conteniendo Marihuana Y armé para fumar Una vez armado El cigarrillo No encontré Con qué encenderlo Y diciendo la verdad Estaba un poco nervioso Sin saber Qué hacer Una voz interior Me dijo Aprieta el timbre Que tienes al lado De la cama Y en esa voz Reconocí su voz Y todo fue delirio Esa mañana ¿Dónde estoy? Pregunté Casi desesperado ¿Y dónde estás tú? Presencia iluminada Abro mis ojos Y ya no apareces Cierro mis ojos Y ya no apareces ¿Acaso hice algo mal? Aprieta el botón Mi querido Aprieta el botón Dejé el cigarrillo Sobre la mesita de luz Y abrí un poco La ventana Y levanté la persiana Un fuerte sol Me anunciaba Que en esa ciudad Era verano Abrí la puerta Del ropero Para buscar ropa Adecuada Al calor Que comencé a sentir Unos pantaloncitos Fabricados Con unos vaqueros Cortados Por las rodillas Y una camisa De mangas cortas Como esas Que usaba mi padre En los veranos De mi ciudad natal Y luego comprobé Que los zapatos Que había en la pieza Me quedaban perfectamente Lo que quería decir Que él Que vivía en esa pieza Y debía hacer Muchísimo tiempo Y sin darme cuenta De vivir Era yo Bien Ya sabía Cuál era mi ciudad Cuál mi ropa Me faltaba Averiguar Mi posición económica Y si vivía Con alguien más En la pieza Que era Tenía realmente Y cómo me llamaba Y tal vez De qué trabajaba Todo me daba miedo Apretar el timbre Porque seguramente Vendría alguien Y de algo brutal Me enteraría Y también Me daba miedo Leer los papeles escritos Porque también Seguramente Me harían enterar De algo terrible Detrás de la puerta Esmerilada Y en medio De mis cavilaciones Escuché el murmullo De varios niños Jugando Estaba claro Que había caído En una casa De familia Averiguar Quién era En esa casa Me daba miedo Y a la vez Excitación Y alegría El destino Que me había tocado Para por ahora Y en el borde De las pocas Averiguaciones Que había hecho No me desagraba Solo me daba Un poco de miedo Después Otra revisión General Por toda la pieza Tratando de averiguar Más cosas Acerca de mi nueva Personalidad O bien Mi vieja Personalidad Pero nueva En el sentido De su saber De ella Un reloj Funcionando Marcaba Las 11.30 De la mañana En el patio Estaba el sol No encontré Sin embargo En la nueva búsqueda Ningún documento O papel Que atestiguara Mi identidad Ella otra vez Tenía razón Apretar el timbre Era por ahora Lo único posible En el intento De averiguar Algo Algo más Acerca de mi Situación actual Me acerqué Varias veces A la puerta Sin abrirla Y cada vez Escuchaba Ruidos diferentes Pasos de mujeres Pasos de hombres Música Juego de niños Estaba claro Que había caído En una casa Donde vivían Además de mí Muchas otras personas Y que seguramente Yo tenía Con todas esas personas Mayores Y esos niños Relaciones Que tendría que ir Averiguando De a poco Después aún De constatar Mi cuerpo Y hacer unas Flexiones Para ver El estado vital Del que disponía Y dándome cuenta De que gozaba De la energía De antaño Fui feliz Y toqué el timbre De cualquier manera Yo ya había matado Y muerto Varias veces A nada Tenía que temer El único efecto Provocado Por haber apretado El timbre Fue que la puerta De vidrio Esmerilado Se abrió Y desde el lugar Donde yo ahora Estaba sentado Se podía ver Una escalera De madera Cubierto Con una alfombra Que seguramente Veía Hacía muchos años Aparecía Ahora Rota y sucia Por la puerta abierta Seguramente Iría apareciendo Gente Un muchacho De unos 24 años Se acercó Y me dijo Si quería tomar algo Dije que sí Con la cabeza Al tiempo Que este muchacho Más alto que yo Se inclinaba Para darme un beso En cara a Mejía Este Debe tener conmigo Una relación especial Me dije ¿Quieres un vaso De mate cocido? Me dijo Y salió de la pieza En realidad Lo que yo quería Era un fósforo O un encendedor Para prender El cigarrillo De María Pero todavía Tenía miedo De hablar Y no dije nada Mate cocido Vaya a saber Qué cosa Empezaré Por tomar En medio justo De estas tonterías Apareció Un adolescente De unos 12 años Entró Como si la pieza Fuera de él También Diciéndome Buenos días Me dio un beso En cara a Mejía Dijo buenos días Y se fue En su rostro Vi algo parecido A mi rostro Tal vez Me dije Había tenido hijos Y todos Sin darme cuenta Cuando me encontrará Con Lipusquia Le rompería El culo A patada El mate Cocido Por su gusto Y su color Dependía De hierbas Cocinadas Y azúcar Me gustaba Pensé Que ya era suficiente Debía cerrar La puerta Nuevamente Pero No me podía Mover De la silla Esperaría Entonces La próxima Persona Que se acercara A mí Y le pediría Que cerrara La puerta Una mujer Morena De labios Gruesos Y espléndidos Caderas De espléndidas Caderas Se acerca A mí Resueltamente Con un vaso En una mano Y me besa En la boca Bien Como si me conociera Desde hace años Deja el vaso Encima del escritorio Y sale Me impresiona Tanto su actitud Conmigo Que me olvido De pedirle Que cierre La puerta Hago un esfuerzo Un gran esfuerzo Para levantarme De la silla Y lo consigo Pero casi Me quedo Sin fuerzas Decido En lugar De cerrar La puerta Salir Por una puerta Exactamente A un metro De la puerta De lo que sería Mi pieza Al patio Hablar en voz alta Delante de esa gente Era la prueba Máxima Por la que Debería pasar Yo a ellos Los entendía bien A pesar de no saber De qué hablaban Era claro Que hablaban El mismo idioma Que yo En mi país natal El patio Era fresco Un patio En escuadra Con una piscina De plástico Para niños Indicaba el estado Casi de indigencia De esta familia Ya que en verano Yo lo recuerdo De mi barrio Las familias Iban al mar Unos sillones De jardín Viejos Y sin almohadones Y varias sillas De madera Pequeñas Hablaban De que en esa casa Eran privilegiados Los niños A los mayores Cada niño Tenía su silla En el patio Cada adulto No tenía su silla En el patio Me puse el cigarrillo De María En la boca Y me senté En uno de los sillones Me dije Que esa sería Una buena manera De averiguar Por lo menos Si en la casa Además de mí Había otra persona Que fumara María Muy bien Podemos Que la acción Que buena Va solo Que el relato Claro Que buena escritura ¿Qué libro era Clemence? El cuerpo Tu cuerpo es el amor Tu cuerpo es el amor De Miguel Oscar Menaza También Editorial Grupo Cero Pues antes de despedirnos Hoy O para despedirnos Yo tengo un invitado Muy especial Ajá ¿Quién? Creo que Os va a gustar Su presencia Vamos a por ello Sabías que volvía Me esperabas Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me sumergí Por ir volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva de la locura No estás Pero te anuncian verdes desesperados No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Aullido de los cráneos No soportando No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones Arrastrados Por fuertes Correntadas Pequeños Corazones Arrojados Lejos del corazón No estás No estás Pero te nombra El ruido Los pájaros No estás Pero en la selva Todo Me habla de ti Bueno Qué lectura Os ha gustado Qué voz Qué voz Qué bien colocada Ahí para leer Qué puntuación Y bueno Y ayer estuvo Cantando tangos No digo nada Buenísimo Está preparado Para salir al escenario Cualquier momento Bueno Así que Estamos bien Acompañadas Por ustedes Y por el Gran maestro Que lo tenemos Aquí cerca Bueno Seguimos la próxima semana Nos tenemos que marchar Compañeras Muy bien Nos gusta Muchas gracias Buenas semanas Un abrazo a todos Hasta el domingo Chao Hasta el domingo Chao Chao